Abriendo el recorrido del mundo, el Joby Fleto. Abriendo el recorrido del mundo, el Joby Fleto. ¡Eso es que es un gran desafío! ¡Ya lo presentó Jay Masters, de profesión guarda espalda. ¡Viene cuidando a Jay, el Joby Fleto! ¡Gracias! 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 ¿Vale? 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 ¡Sigue líquida! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Ven! 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 Soy reaccionante, te sigo queriendo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Superioro! ¡Superioro! ¡Forta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, yay! ¡Gracias! ¡Gracias, Jojo! ¡Gracias! ¡Gracias, Jojo! ¡Gracias, Jojo! Ya no tebetween. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!